Bueno, mira este video, esta es la prueba, la práctica que te toman en China para darte el carnet de conducir. La verdad que, por lo menos, no te digo para imitarlo, pero para mirarlo y evaluar lo que hacemos nosotros acá cuando vamos a sacar el carnet, cuando utilizamos los medios adecuados y los que corresponden y a pesar de eso, digo, muy distinto el examen que nos toman aquí al que ustedes pueden apreciar que toman allí en China. Así que habría que ver cuántos pasaríamos esa prueba allí en China. Un dato anecdótico para un sábado a la tarde, no más que eso.